Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver un punto muy importante dentro de nuestro desarrollo, el cual es proteger la información que pueda ser sensible de nuestro sistema. Como muchos sabemos, por temas de seguridad y de protección de datos, como la ley GDPR, debemos proteger la información sensible de nuestra base de datos o de nuestro sistema de ficheros, básicamente de todo nuestro sistema en sí. Esta información sensible puede ser tanto el teléfono como el email, dirección, ideas, etc. Esta información no es únicamente guardada en la base de datos, normalmente sí la guardamos en la base de datos, pero en ciertos casos, yo personalmente no lo recomiendo, pero puede ser que tengamos logs de los emails en un log, en un fichero. En ese caso también debemos proteger ese log, ya que sea eliminando el email o incrementando el email, etc. Para realizar esta acción, utilizaremos una interfaz que nos provee Microsoft, la cual nos ha ayudado de una forma muy sencilla a conseguir este objetivo. Y por supuesto, veremos un ejemplo práctico en CESARP. Antes de continuar con el vídeo, no olvides darle un buen like, suscribiros y compartirlo, ¿vale? Así que bueno, vamos para allá. Antes de empezar con el código, debemos entender por qué debemos proteger la información sensible de nuestro sistema. Y en nuestro caso, esto se traduce a que debemos encriptar y desencriptar la información sensible de nuestras aplicaciones o aplicaciones web. ¿Vale? Tenemos que tener claro que el motivo principal es cumplir la Ley de Protección de Datos Europea, GDPR. Y esta ley la debemos cumplir en caso de que cualquiera de nuestros usuarios resida en Europa. No es que tu web sea europea, sino que cualquiera de tus usuarios resida en Europa. Así que si tienes una web, ya sea en castellano o en inglés, es muy probable que tanto usuarios de Europa, ya bien sea por el castellano o ya bien sea por el inglés de Inglaterra, vayan a visitar tu página. Por lo tanto, debemos proteger esta información sensible. La información sensible es principalmente teléfono, email, dirección, cualquier tipo de ID. En resumen, cualquier cosa que nos sirve para identificar a una persona física simplemente con ese dato. En caso de no hacerlo y ser cazados, dependerá obviamente de la gravedad y la cantidad de información que se filtre, pero nos puede llegar a multar económicamente bastante. Y lo que probablemente sea lo peor, peor que una multa económica que te arruina, no hay nada. Pero, al margen de eso, lo que probablemente sea lo peor, sea del tema de personal y reputación que vamos a dejar tras nosotros una vez tal empresa ha filtrado no sé cuántos millones de datos de usuarios. Entonces, el registro que dejamos en nuestra empresa es una imagen muy mala, que al final se traduce en menos ventas, etc. Obviamente, cuando programamos, debemos de pensar desde el principio que vamos a realizar estas acciones de inscripción para nuestros datos. Si bien es cierto que para nuestros servidores de test y de preproducción no lo necesitamos, sí lo necesitamos para producción. Todo el mundo sabe que es mucho mejor si hacemos las cosas bien desde el principio y pasamos todo en test, etc. Microsoft ya pensó en esto y nos quiere hacer la vida un poquitín más fácil y para ello nos proporciona una interfaz, la cual es iDataProtectionProvider, la cual nos permite crear protectores, los cuales nos sirven para encriptar y desencriptar los datos. Y ahora pasaremos al código. En el código, lo primero que tenemos que pensar es que lo que vamos a añadir es añadir un servicio, un servicio que nos provee Microsoft. Por lo tanto, es muy probable que este servicio ya venga implementado para el services, en nuestro ConfigureServices. Por lo tanto, si vamos a nuestro Startup.cs y aquí en ConfigureServices añadimos otro servicio, services.addDataProtection y esto nos instanciará la interfaz siempre y cuando tengamos el proyecto utilizado. ¿Dónde queremos encriptar la información? Queremos encriptar la información antes de ser, ya bien sea guardada en la base de datos o si alguien guarda algún registro en un log, pues justo antes del log. Nosotros, en nuestro caso personal, estoy utilizando la web, el curso de web de Cesar, ¿vale? En nuestro caso personal, encriptaremos la información cuando la vayamos a insertar en la base de datos. Por lo tanto, debemos encriptar la información desde el cambio de Entity a DTO o desde DTO a Entity. Y para ello, en este caso, tenemos un mapper. Por lo tanto, si vamos a nuestro Service, vemos que tenemos un mapper aquí que es Personal Profile DTO Mapper. Personal Profile DTO Mapper es el que contiene el email y el teléfono, ¿vale? Que son los dos campos que tenemos que encriptar. Y para ello, como he dicho, utilizaremos la interfaz iDataProtection y el provider es el provider, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es, pues, vamos a nuestro Service y podemos añadir la referencia, ¿vale? Añadimos la referencia a Microsoft ASP NetCore Data Protection Abstraction. Y una vez tengamos esto, ya podemos utilizar el iDataProtectorProvider. Como he indicado, lo vamos a utilizar en nuestro mapper, ¿vale? O sea, necesitamos pasar aquí, comma, iDataProtectorProvider. ¿Vale? Vamos a incluir esto. Pero, a ver, si nos sale aquí el botoncito para importar, vale, nos cambia todo. Pero no vamos a utilizar un provider, sino que vamos a utilizar directamente el protector. Pues, para nuestro caso, iDataProtector. O protector, a ver, iDataProtector, perdón. iDataProtector, ¿vale? Y una vez tengamos el iDataProtector, podemos pasar a encriptar y desencriptar tanto el teléfono como el email. A ver, string, a ver, string, profile, perdón, perdón, encrypted, phone, es igual a protector. Y para proteger la información, tenemos nuestro campo protect. Y simplemente indicamos en el parámetro de entrada el campo que queremos proteger, que en nuestro caso, pues, es el teléfono. Y para el email realizamos la misma acción. Todos los pasamos como parámetro. Vale, esta acción la realizo dos veces, porque esto es un wrapper. O sea, esto habría que hacer un refactor aquí pequeñito. Pero bueno, por ahora, hacemos así. Y hacemos así. Pero, obviamente, esto no acaba aquí, ¿vale? Es un poquitín más complicado. No mucho más, pero un poquitín más complicado. ¿Cómo llegamos hasta este punto, vale? Hasta el punto de proteger. Bueno, le hemos pasado una interfaz a nuestro MapToGrabEntities, ¿vale? Que se llama iDataProtector. Como he indicado, o como he mostrado al principio, esto al principio era un provider. Por lo tanto, y estamos pasando una interfaz, ¿vale? O sea, a esto hay que instanciarlo. Bueno, hay que mandarlo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, por inyección de dependencias, perdón, esto es el test, que lo veremos más adelante. Y lo que vamos a hacer es, por inyección de dependencias. Por lo tanto, nos tenemos que ir a la clase que va a utilizar este mapper y tenemos que inyectar nuestro provider, ¿vale? Como hacemos aquí con la dependencia, podríamos, si quisiéramos, añadir en la propia dependencia, otra dependencia que fuera Task y DataProtector, ¿vale? Y coger el DataProtector de aquí. Pero bueno, en este caso, en particular, pues no es necesario. Y ahora veremos, simplemente la inyectamos aquí. Y DataProtectorProvider. Y esto nos dará un provider. Vale, y lo que tenemos que hacer para definir el protector es, de nuestro provider, lo que tenemos que hacer es un CreateProtector, ¿vale? Creamos un protector y, como vemos, recibe un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada no es una contraseña, no es un secret, ¿vale? No es algo que tengas que guardar en un Bout. Es algo que puedes tener hardcoded en el código. De hecho, ellos, cuando crean la interfaz, te ponen aquí en la descripción que el propósito de este parámetro de value no está en ser secreto, ¿vale? Si no, que sirve para encriptar y desencriptar, pues cuando utilizamos el protector. Así que, únicamente, ponemos aquí PersonalProfile, PersonalProfileProtector, ¿vale? Este será el string que utilice el algoritmo para encriptar y desencriptar. ¿Qué pasa? Que tenemos que poner siempre este CreateProtector, ¿vale? Siempre tenemos que poner el mismo parámetro de entrada, siempre y cuando vayamos a desencriptar el mismo valor. Por ejemplo, me refiero a... En este caso, esto es el PutPersonalProfile, ¿vale? Pero tenemos que hacer la misma acción para el PostPersonalProfile. Por lo tanto, vamos a PostPersonalProfile. ¿Veis? Como aquí tenemos que mandarle nuestro protector. Vamos a PostPersonalProfile. Y realizamos exactamente lo mismo. Y debemos utilizar la misma frase, tanto para el Post como para el Post. Porque, en caso de no hacerlo así, tendremos un problema muy gordo. Y el problema será que utilizará una frase para encriptar, bueno, una vez, y luego utilizará otra, etc. Y tanto para leer, que lo veremos ahora más adelante, debemos hacer exactamente lo mismo. Simplemente vamos aquí y le pasamos el protector. Y yo creo que ya no tengo más. Y por supuesto, antes de probarlo, en nuestro mapper debemos de pasarle el protector, ¿vale? En el PutPersonalProfile. Entonces, le pasamos el protector. Y como vemos, es aquí nuestro segundo valor. Vale. Pulsamos el Play. Y ahora, si nos funcionará, vamos a Postman. Y ejecutamos un Personal Probable. Y realizamos una acción de Put, ¿vale? En el que, esta es la acción antigua. Pues simplemente ahora enviamos. Y cuando enviemos, vemos que tenemos los campos encriptados. Lo mismo si vamos a la base de datos. ¿Vale? Si vamos a la base de datos, vemos que tenemos aquí los campos encriptados. Pero claro, nosotros cuando devolvemos el valor, no queremos devolverlo encriptado. ¿Vale? Queremos devolverlo desencriptado, obviamente. Pues para ello, debemos realizar la misma acción cuando hacemos el Get. Hacemos el Get, Personal Profile, lo tenemos aquí. ¿Vale? Pues debemos de instanciar o de inyectar la dependencia. Que es lo que viene siendo. Es una dependencia. Y debemos inyectar la dependencia. Como he dicho, esto podemos hacerlo en nuestro I Get Personal Profile Dependency. ¿Vale? Y añadimos el Data Protector. Y creamos el mismo protector con la misma clave. Ya que esta clave será la que utilice para descomprimirlos. Porque si utilizamos otra, pues no va a funcionar. Para desencriptar, lo que tenemos que hacer es. Tenemos que ir al campo que queremos modificar. En nuestro caso es el teléfono. ¿Vale? Y hacemos nuestro protector punto un protect. Y ya está. Y hacemos lo mismo para el email. Un protect. Y ahora, cuando ejecutemos esto. Y vayamos a Postman. Si hacemos la misma acción. ¿Vale? Que hacemos el put. Que el put es modificar. Podría cambiar esto a... No sé. O cualquier otra cosa. Email. Y van a... Y enviamos. Perdón. Y no los devuelve desencriptado. Mientras que en la base de datos. ¿Vale? Si vamos a la base de datos. Ellos siguen encriptados. ¿Vale? Como vemos aquí. Siguen. Una vez estamos en los test. Debemos realizar la misma acción. Por ejemplo. En este caso. En Personal Profile. Debemos simplemente inyectar. Nuestro eData Protection Provider. Obviamente no podemos crear una instancia de una interfaz. Por lo que necesitamos una clase que extienda de este eData Protection Provider. Microsoft también ha pensado en ello. Pero... Bueno, pero... Y podemos utilizarla. ¿Vale? Ellos crearon una clase que es así como en plan de... De fake, ¿no? Para hacer MOOC. Para hacer MOOC. Lo mismo exactamente. Que nos permite utilizarla en los test de integración y test unitarios. ¿Vale? Y hacemos lo mismo. EData Protection Provider. Por supuesto debemos instalar en nuestro... Nuestro CS Pro. Bueno, nuestro proyecto de unit. De test. Nuestro Abstractions. ¿Vale? Como lo tenemos aquí. Y una vez lo tenemos ahí. Simplemente Provider. Y hacemos New Ephemeral Data Protection Provider. Y automáticamente Microsoft tiene pues... Su Ephemeral Data Protection Provider. Que como vemos. Implementa eData Protection Provider con su Credit Protector. Únicamente ahora lo pasamos como parámetro. Provider. Y el test pues nos funcionará correctamente. Disculpad que tenía que hacer un corte cuando estaba dando la ejecutar. Y básicamente el problema era que no había hecho MOOC de... Básicamente Dotaid Interest. ¿Vale? Así que simplemente corremos ahora la información. Y nos va a funcionar perfectamente. Vale. Nos va a funcionar perfectamente. Porque estamos comparando el First Name y lo tenemos hardcoded en el test. ¿No? Pero si por ejemplo en Entities. Que es básicamente aquí el mapper. Podríamos utilizar este mapper. Tendríamos que pasar el mismo protector. ¿Vale? Que estamos pasando el Put Personal Profe. Pero bueno. Esto es en los test unitarios. En los test de integración es un poquitín más sencillo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si vamos a nuestro test de integración. Vamos aquí a nuestro integration test. Entonces, como sabemos, estamos inyectando, ¿vale? En nuestro servicio, en cualquiera de ellos, estamos inyectando nuestro eData Protection Provider. Por lo tanto, debemos hacer lo mismo. Vamos a nuestro test de integración. Y como recordamos del video de los test de integración, tenemos aquí nuestras dependencias. Simplemente añadimos una nueva, addscoped, y le pasamos el eData Protection Provider y el eFemeral eData Protection Provider. Y una vez importemos, lo utilicemos, pues nos funcionará bien. Este debemos de arreglar el wording. EFEMERAL eData Protection Provider. Bueno, es el mismo tipo. En un segundo voy a buscarlo a los test de integración. EFEMERAL eData Protection Provider. ¿Vale? Simplemente le indicamos que vamos a querer un nuevo eFEMERAL eData Protection Provider. Y para prueba, pues podemos hacer aquí un equal, assert.equal, default profile, default profile.email. Y le pasamos USERSTEP2 del email. Y únicamente debemos de correrlo. Y una vez lo vamos a ejecutar, si nos conectamos a nuestro docker, corremos nuestro docker. Vale, tengo el docker aquí corriendo, que tenía el docker apagado. Pues si nos conectamos a la base de datos, y vamos a la web personal, y vamos al personal profile. Como vemos, tenemos pues el first name y la descripción, ¿vale? Con el teléfono. Bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Hemos visto, en este post hemos visto, por qué debemos implementar e-incriptación para la información sensible o privada que almacenamos, tanto en la base de datos o en ficheros de configuración. Definitivamente, si vamos a tener una aplicación semiprofesional, debemos implementar este tipo de prácticas. Y, por supuesto, pues debemos utilizarlo también en la empresa, ¿vale? Ya sea utilizando este Data Protection Provider, que es muy sencillito, o ya sea utilizando algo un poco más complejo, con certificados, etc. No olvides que en los comentarios del vídeo estará el enlace a mi blog, donde está el código explicado, y así como un enlace a mi Twitter, donde me podéis seguir sin ningún problema. Cualquier duda que tengáis, me podéis contactar tanto aquí, en privado, en la web, o por Twitter, mensaje en YouTube, como quieras, ¿vale? Yo contesto todo sin ningún problema, o incluso a mi email directamente, que también os lo enviaré en la web. He implementado un apartado de suscripción en el que os podéis suscribir, y al final de mes o a principio de mes siguiente, mando un email con las novedades que va a haber en el canal y con las novedades que han pasado durante el mes previo. Bueno, eso ha sido todo. Un saludo y adiós. Gracias.